Cientos de voluntarios se dieron cita la mañana de este sábado para realizar la jornada de limpieza número 30 de Salvemos a la Playa. El registro empezó a las 8 horas en los 12 puntos colocados en Tijuana, como el Parque Morelos y la Playa del Vigía. Los voluntarios recorrieron las playas de esta localidad con su bolsa de plástico, en donde depositaron la basura que encontraban a su paso. Familias y amigos se organizaron en grupos para colaborar en esta labor en pro del medio ambiente. Para Frontera.info con información de Lourdes Romero e imágenes de Jorge Valencia. ¡Gracias!